¿Cómo es posible que la gente venga para acá, para tu casa, y vaya para una vida, y los rancheros no te ofrezcan salvavidas de seguridad? No es posible. Toda esta contaminación que hay aquí, igual que racionamos el rocobio. Es posible que la gente pueda hacer todo este desastre. Vean cómo están los manglares del rollo, con la contaminación que hay aquí. ¡Upa! Esa estructura... ¡Upa! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!